Gracias, Anabelle, amigos, ¿cómo están? Y bueno, finalmente llegó la tormenta, la primera tormenta de esta temporada. Se me hace que tenemos un video de esta mañana. Tuvimos un show completamente de relámpagos a lo largo de las costas del sur de California. Fue impresionante. Aquí podemos ver esos relámpagos que se registraron, pero no solamente vimos relámpagos. Vamos a nuestros mapas, a nuestras gráficas, porque tuvimos también granizo en algunas ciudades, también torbellinos, vimos como entre dos a tres torbellinos sobre las aguas del Pacífico, muy interesante. Y lluvia, lluvia ligera y esporádica, y también hasta fuerte en algunos sectores. Vamos a ver nuestro radar en este momento, la lluvia más intensa. Primeramente vamos a la letra de inundaciones repentinas, que está vigente hasta las seis y media de la tarde, y esto es específicamente para las personas que viven en la ciudad de Monterrey Park, el este de Los Ángeles, Montebello y Huntington Park. Ahora sí vamos a ver dónde es que se encuentra esa lluvia. Vemos precipitación ligera a moderada en lo que es Malibu, también por Santa Mónica, también Van Nuys, otra pequeña célula, pero lo más intenso en este momento se extiende desde Long Beach hacia la parte norte, hacia Huntington Park, Montebello, y aquí esta tormenta está estacionada sobre esta región, podría generar entre una a dos pulgadas de precipitación. También vemos lluvia por el área de Walnut, también por Chino, Yorba Linda, nieve estamos viendo sobre las zonas montañosas, y es más, hemos visto entre dos a cuatro pulgadas de nieve en las montañas, y también vemos también precipitación en lo que es Riverside y el condado de San Bernardino. En este momento las temperaturas bastante frío, abríguese bien en Van Nuys, 57 grados, en Santa Mónica, 68, Burbank, 59, en el centro de Los Ángeles, 63, vemos que en Long Beach, 68, y Santa Ana con 68 grados también, así que bastante frío. Los vientos en este momento en Santa Bárbara, 19 millas por hora, Santa Clarita, 14 las millas por hora, Ontario también 19, mientras tanto vemos que en San Bernardino, 19 también los vientos un poquito fuertes, así que las ráfagas se van a sentir un poco más, más intensas. Vemos que la cantidad de precipitación ha variado muchísimo, todo depende de esas tormentas, de esos núcleos que han llegado, si les ha afectado, vemos que en algunos sectores solamente .04 pulgadas, casi nada, pero en otras partes, en Carson, tres cuartos de precipitación, Temécula y Newport, más de media pulgada, y San Clemente, más de una pulgada de precipitación, así que ha sido bastante variado, pero para esta noche, pues abríguese bien, porque va a estar muy, pero muy frío, vemos las temperaturas en el marco de los 40 y los 50 grados, como puede ver, así que saque un abrigo, una cobijita extra, y más adelante, le diré hasta cuándo va a estar esa tormenta con nosotros. ¡Gracias!